Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, con cabecera en Huaxuxingo. Les recuerdo, síganos en redes sociodigitales, nos encuentra Comogar Coproducciones. En nuestra primera nota, continúan en Coronango, reubicación de comercio ambulante. Después de haber realizado un censo en el que se pudieron contabilizar a 300 comerciantes que trabajan en las calles de Santa María Coronango, concretamente en la zona de Misiones de San Francisco, se dio a conocer que ya se han llevado a cabo mesas de diálogo con los comerciantes ambulantes con la finalidad de poner orden en la avenida Estación Central, calle principal, así como la de acceso a este fraccionamiento para que la gente pueda caminar sin problema alguno, así como evitar accidentes. Y es que en dichas pláticas ya se han brindado también orientación para hacerles sabedores de los nuevos espacios donde se puedan instalar de manera regular para que esta problemática se evite antes de las temporadas de Día de Muertos, Navidad y Reyes, por lo que resaltaron se buscará continuar trabajando en conjunto, habitantes y gobierno, para lograr un mejor resultado al respecto. Y es que recordemos que hace unos meses la comuna inició la reubicación de informales al exhortarlos en dejar de invadir andadores y la ciclovía en aquella zona, del cual, por supuesto, aquí en Noticias al Día le dábamos a conocer en su momento. En otro de los temas, aseguran en Coronango que índices de inseguridad han disminuido. Zacatzón Clelozano, coordinadora de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de Coronango, dio a conocer que, con la adquisición de patrullas, motocicletas y el incremento de elementos, se comenzaron a generar acciones en la demarcación para poder disuadir el índice delictivo, principalmente en el robo de vehículos, el cual se ha estado combatiendo con el recorrido de las camionetas y motocicletas, asegurando que no se ha tenido ningún reporte, por lo que se continúa trabajando en el tema para dar más tranquilidad a los ciudadanos y garantizar la seguridad de todos los habitantes, pues además de haberse implementado rondines e incrementado el equipamiento, recientemente se logró la recuperación de tres vehículos y se ha logrado también disuadir el robo al transporte público, principalmente en las entradas del municipio. Ahí, este tema en cuanto a la inseguridad dentro de aquel municipio de Coronango. En otro lugar, el danzante continuó en recuperación tras accidente en Carnaval de Coronango, después de que durante el carnaval del pasado fin de semana en San Antonio, Mihuacán, Junta Auxiliar de Coronango, un danzante resultara lesionado por un disparo accidental y que durante las primeras horas se reportara como grave a través del grupo carnavalero de artillería Xoscla, mediante el que compañeros y amigos cercanos se solidarizaron simbólicamente y económicamente con el joven lesionado. Se informó que Antonio Palacios, originario de San Miguel Xoscla, se encuentra ya en recuperación, por lo que agradecieron el apoyo brindado para cubrir parte de los gastos médicos. Continuando con más de la información preparada para esta mitad de semana, exhortan en Juan Cebonilla a reducir la contaminación y cuidar la salud ante contingencia ambiental, ante contingencia atmosférica. Después de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activara la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, por micropartículas y ozono, el municipio de Juan Cebonilla emitió una serie de recomendaciones con el fin de reducir la contaminación en la demarcación, así como el de que los ciudadanos cuiden su salud. Entre ellas están el evitar realizar cualquier tipo de quema o fogatas, reducir el uso de automóviles utilizando otros medios de transporte, así como usar cubrebocas, más aún si se encuentran enfermos de las vías respiratorias, cerrar puertas y ventanas para evitar entren los contaminantes a nuestro espacio habitual, evitar cualquier actividad al aire libre y sobre todo comer frutas y verduras para fortalecer las defensas. Sin embargo, a través de redes sociodigitales nosotros también le vamos dando a conocer la postura del gobierno del estado respecto a lo que es este tema. Por otro lado, programan dos fechas para realizar talleres de ciencia para niños en Ealtican, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, acercarán a la comunidad del municipio de San Buenaventura en Ealtican el conocimiento científico en diversas disciplinas a través del programa de divulgación científica denominado Baños de Ciencia, el cual su objetivo principal es acercar de manera lúdica a la ciencia a los niños de entre 6 y 12 años de edad, pero en especial a aquellos con escaso o nulo acceso a este tipo de actividades y lo hará en dos fechas ya programadas, siendo la primera este viernes 17 de mayo con la participación de Jacqueline Flores con el contenido de Teselados, mientras que la segunda fecha es el 28 de junio con la participación de Juana Medina y la exposición Atrapando Espectros, ambas del INAOE y que se llevarán a cabo a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Aurelio Romero Grande, con la entrada completamente gratuita para todos los niños de 6 a 12 años de edad. En una más de las notas, Balacera en límites de Oaxingüe y Claltenango deja un muerto y un herido. De acuerdo al reporte, este miércoles autoridades locales recibieron una alerta por detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la autopista México-Puebla. Sin embargo, fue momentos después que reportaron los cuerpos de dos varones presuntamente lesionados sobre una zanja a la entrada de la comunidad de Santo Domingo Ciénaga Onda, por lo que policías municipales y estatales llegaron hasta el sitio para confirmar estos hechos, encontrando a un hombre de aproximadamente 30 años que vestía playera negra y pantalón de mezclilla, del que cuerpos de emergencia confirmaron su deceso por impactos de arma de fuego, mientras que el segundo sujeto, aún con vida, fue auxiliado y trasladado a un hospital. Ante los hechos, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para efectuar las diligencias de levantamiento del cadáver y dar inicio con las investigaciones correspondientes. Y para ir concluyendo con nuestra información, dentro de lo que es este miércoles ya 15 de mayo, dentro de este espacio de noticias al día, le comento que inician campaña de canje de armas de fuego en Oaxotzingo. A partir de este miércoles 15 y hasta el domingo 19 de mayo, en un horario de 9 a 2 de la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia del primer regimiento de caballería motorizado, en coordinación con el Ayuntamiento de Oaxotzingo, implementarán en la cabecera municipal la campaña de canje de armas de fuego, con la finalidad de reducir los índices de violencia en la región y de evitar accidentes por su mal uso, ofreciéndole a la ciudadanía el canje de sus armas por un incentivo económico, sin que se les haga ningún tipo de indagación o investigación sobre su procedencia, así como sin ningún cargo o repercusión legal por la posesión de las mismas. El lugar para realizar el canje será en los portales del Palacio Municipal de Oaxotzingo, en un horario, les recuerdo, de 9 a 2 de la tarde. Así es que todos aquellos interesados que estén cercanos al municipio de Oaxotzingo, todos aquellos interesados de la región que quisieran realizar su canje de su arma por un incentivo económico, no olvide que hasta el 19 de mayo podrán realizar este canje frente o en los portales de la Presidencia Municipal de Oaxotzingo, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Por otro lado, pues bueno, les recuerdo, síganos en cada una de nuestras emisiones, los lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 9 de la noche, a través de redes sociodigitales, en donde nos encuentra Comogarco Producciones, principalmente dentro de lo que es Facebook y YouTube, en donde, pues también dentro de lo que es la plataforma de Facebook, usted nos podrá o podrá más bien encontrar una información mucho más amplia dentro de lo correspondiente a lo que es el ámbito regional, estatal y nacional. Pues salvo bien y dentro de lo que es este 15 de mayo, pues también felicitamos a todos aquellos maestros que, pues seguramente festejaron su día, entre algunos de sus colegas, entre sus familiares o amigos, incluso también, pues algunos de sus alumnos posiblemente, así es que muchas felicidades para todos aquellos maestros que enseñan, que buscan que sus alumnos aprendan y con ello, pues bueno, puedan lograr sus metos, sus metas, sus sueños y por supuesto también puedan ser mejores personas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, en este miércoles 15 de mayo, pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!